Ya mañana es el último día para traer el refuerzo o los refuerzos Con posibilidades de traer más refuerzos, Julio Y el 31 de enero es cuando se cierran los registros hasta ese momento Entonces hay posibilidades Todo se puede Vamos, Davino, échale ganas, sí se puede Vamos, tú puedes, traete un refuerzo ¿Qué ha habido papirri?